Cubanos que entraron por la frontera sin una fecha de corte han comenzado a recibir paroles de un año. Hablemos de esta esperanza para cientos de cubanos que han estado en el limbo desde que llegaron a Estados Unidos. Hasta el momento, el gobierno de este país no ha dicho por qué decidió mandar por correo estas notificaciones de parol sin que los inmigrantes las hubieran solicitado. Abogados de inmigración aclaran quiénes se benefician con estos. Son personas que fueron puestos en procesos expeditos, normalmente bajo la ley 235, donde tuvieron un miedo creíble y fueron aprobados. Pero he escuchado casos de personas hasta confianzas que han logrado este parol. Cubanos con una orden de libertad bajo palabra, el formulario I-200A, han solicitado que este documento se reconozca como parol. Sin embargo, hace poco más de un mes la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos rechazó esa opción. Por eso, la entrega de estos paroles genera tanto asombro.